Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical. Y el día de hoy quiero contarte un poco más sobre la abundancia. La abundancia, como lo has visto en el programa de abundancia que publico en Facebook o en los boletines que mando todos los miércoles, es un estado natural de nuestro ser. Todos tenemos ese derecho por nacimiento y es una cuestión que se ejerce, no que se gana, porque ya lo tenemos ganado. Entonces, una de las formas de entrar en contacto con la energía de la abundancia y que en mi experiencia es la más eficiente para hacerlo, es entrando en contacto con esa parte interior que vive en ti, con esa luz en tu interior que es una manifestación de esa divinidad. Y no importa cómo le llames a esa divinidad, si le llamas padre, espíritu, naturaleza, universo, dios, cualquier nombre que elijas darle es el correcto. De lo que se trata es de que reconozcas que hay una fuerza mucho más poderosa, mucho más sabia y que está presente en todo el universo. Y esa fuerza, que es la fuerza que crea, es la fuerza del amor incondicional, es la fuerza de la paz interior, de la compasión, es la que es el origen, desde donde surgen todas las posibilidades y todas las potencialidades que tenemos de experimentar en nuestra vida. Entonces, si tú deseas entrar en contacto con eso, te invito al taller de abundancia, que será... Tú lo puedes tomar ya sea en línea o presencial, puedes buscar las fechas al final de este video. Y en el temario lo que vemos es... Entramos muy en contacto con lo que es la abundancia, sobre todo para que el ego la entienda y desde ahí puedas ejercerlo desde el corazón. Porque luego el ego es quien nos dice que no podemos, que tiene que compararse con los demás, estar compitiendo. Y realmente cuando entras en contacto con la verdad que hay en ti, cuando entras en contacto con tu corazón, es de donde puedes ejercer y elegir experimentar abundancia. Otra cosa que me gustaría contarte es que la abundancia... Muchas veces escuchamos abundancia y creemos que tiene que ver solamente con prosperidad económica. Y la realidad es que la abundancia es integral. Entras en contacto con la abundancia en salud física, en salud psicoemocional, en paz interior, en dicha, en amor en todas tus relaciones. Cuando entras en contacto con los principios de la abundancia, puedes ver cambios en todas estas áreas de tu vida. Si tienes pareja, en mejorar una relación de pareja. Si no tienes pareja, en atraer una relación armónica. En armonizar también todas tus relaciones sociales. En fin, el campo la verdad es que es ilimitado, porque la abundancia es ilimitada. Y es un derecho que tenemos, que podemos ejercer. Así que te invito a este taller, de verdad, en mi experiencia es un taller transformador de vida. Porque de lo que se trata es de que tengas herramientas que puedas usar en tu vida cotidiana. Y que no sea solo una cuestión que tomaste un fin de semana y se quedó. Sino que realmente lo integres a tu cotidianidad y desde ahí lo ejerzas en todas las áreas y en todos los momentos de tu experiencia. Así que si te interesa, puedes entrar a www.andreadelamora.com-abundancia y ahí verás todos los datos para el taller presencial, que es de un día. Es de un día de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un sábado. Y también puedes ver el taller en línea y cómo tomarlo desde la comodidad de tu casa. Cuando lo eliges en línea, el taller está disponible para ti 8 días y tú lo puedes tomar en tus tiempos. ¿Ok? Los dos son idénticos, son el mismo taller tanto presencial como en línea. Entonces cualquiera de las dos formas es excelente. Pues te mando un abrazo con todo mi cariño y te recuerdo que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te lo mereces. Namasté. 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 Namasté.